... Viñor, Royce y ahora Tui. El certamen de enduro de la Liga Galega Damoto de Campo... ...continúa recorriendo Galicia para llevar el mejor enduro mater... ...a todos los rincones del mapa gallego. La edición número 12 del enduro de Tui no defraudaba a nadie... ...y continuaba en la línea ascendente a la que nos tiene acostumbrados... ...y que posiciona esta prueba como una de las de más solera de toda la temporada. Sus localizaciones de lujo y el gran apoyo que siempre muestran los aficionados... ...hacen que el enduro organizado por el Motoclub de Randufe... ...sea un indispensable no solo para el Concello Tudense... ...sino también para las comunidades de montes de la zona. ...pues de haber pasado un año de dificultades... ...y hemos conseguido mantener vivo este evento... ...pues nos son orgulleste pues ver que es posible este año... ...poder continuar con esta actividad que tanto nos gusta... ...y que tanta gente y pilotos nos mueve en nuestra ciudad... ...y estamos orgullosos de ellos. La verdad que es de agradecer que entre nuestro entorno... ...la comunidad de Montes de Randufe, Malvas y Peixegueiro... ...nos permitan hacer esta prueba... ...es más, lo que más nos son orgulleste es que ellos están orgullosos... ...y nos piden que lo hagamos, incluso nos dicen que no hagamos uno... ...sino dos o tres eventos de estos al año... ...y como no, pues también gracias al Concello de Tud y Concello de Valencia... ...que juntos forman las velocidades... ...que están orgullosos de poder contar con este evento también. ...es algo tan importante en estos momentos... ...un debate tan abierto y tan... ...que deberíamos de sentarnos entre ambas partes... ...medio ambiente, deportes, etcétera... ...porque al final yo creo que el monte es de todos... ...todos nos gusta disfrutar del entorno natural... ...poder aportar ese pequeño balón de oxígeno... ...al entorno del comercio que tenemos... ...los hoteles, restauración... ...y ver que nuestra ciudad está llena de gente. Bueno, nosotros en líneas generales colaboramos con todo el deporte... ...sobre todo el deporte menor, el deporte local, el nuestro... ...pero en especial, en esto del motor... ...muy bien, porque ya llevamos años funcionando con esto... ...hay estos chavales que lo merecen todo... ...hay que agradecerles el trabajo que están haciendo... ...y entonces nosotros... ...le prestamos nuestro pequeño apoyo... ...es una maravilla... ...y además, este es un deporte que... ...en la zona tiene futuro. ...y ahora que es un orgullo mirar ropado tal como está... ...y darlle parabéns al organizador del evento... ...o Club Randuce... ...esa vez que hay bastantes participantes... ...para la ciudad es un orgullo, por el Consello también. Esto es un cartel impensable... ...aparte de una prueba de Eurocidade... ...que quieras o no quieras, como es que tú y Valencia... ...esto es un marco impresionante... ...para el Consello tú y para Valencia también. Inscripción de lujo con más de un centenar de pilotos en lucha... ...y con presencia mundialista incluida... ...ya que el campeón junior Sergio Navarro... ...se sumaba de nuevo a la fiesta del Enduro Social... ...tras su participación en Royce. Una cita en la que el escuadrón gallego se veía incrementado... ...con la presencia de Román Pérez y Toñín Molares. El planteamiento técnico del Enduro... ...similar a ediciones anteriores... ...aunque con alguna que otra novedad. Lo que hemos modificado este año es que... ...los pilotos partirán de aquí del Parque Cerrado... ...que tenemos un recorrido por los montes de 36 kilómetros... ...y llegarán a la primera especial... ...después de haber hecho el rally... ...con lo cual van a llegar ya en un estado de forma... ...ya caliente y demás... ...para poder entrar en la crono con fuerzas... ...y una vez que hagan la primera crono... ...que será de unos dos kilómetros y algo... ...pasan y a los dos minutos están en la otra... ...y ya se vienen a Parque Cerrado... ...lo cual les facilita el poder descansar... ...llegar a la crono en buen estado... ...y cara al público tenemos las dos cronos ubicadas... ...una pegada a la otra... ...solo se separan por la loma. Las quinielas no fallaron... ...y Sergio Navarro volvía a proclamarse campeón... ...dejando a Román Pérez a más de 40 segundos de distancia... ...en la clasificación... ...subiéndose al tercer peldaño del cajón... ...terminaba Carlos Moreiras... ...por detrás de él... ...Pedro Gonzalo, Abel Carvallés... ...Jacobo Méndez y Diego Teixeira... ...una lástima los abandonos de Jorge Paradelo... ...y Toñín Molares... ...el primero por una caída de la que ya está recuperado... ...y que no le impedirá seguir luchando... ...para revalidar el título de campeón de la liga... ...Molares por su parte... ...sufría molestias en un brazo... ...lo que le llevaba a reservarse para otra ocasión. ...de España, de Enduro que se disputó en la liga... ...y bueno, como eran terrenos parecidos... ...y también nos gustó por el tema de la climatología... ...que nosotros somos de Sevilla... ...y allí no llueve mucho... ...pues claro, nos faltaba un poco de entrenar en barro... ...y digo que es mejor que venirnos para acá... ...y entrenar y la verdad que hacer una carrera muy competitiva... ...de gran nivel y grandes recorridos... ...muy buenas cronos y eso... ...y nada, la verdad que... ...después de la LIM ya vimos también que estaba esta prueba... ...y dentro de tres semanas tenemos mundial en Portugal... ...y el tren nos parecido... ...y la verdad que... ...es lo mejor que nos viene ahora mismo... ...son más parecidos allá en mi tierra... ...quería que iba a llover pero no... ...va a ser seco pero bueno... ...la verdad que también es bueno... ...así tenemos carreras diferentes... ...no todas en barro... ...y así aprendemos todo tipo de terrenos... ...hemos disfrutado ya dos carreras de campeón de España de Enduro... ...y las dos las hemos ganado... ...y la verdad que muy contento por ahora... ...y con ganas de que llegue ya el comienzo de campeón de todo el mundo... ...os seguiremos viendo en pruebas de aquí de Galicia esta temporada... ...intentaremos que sí... ...la verdad que le cuido el gustillo y me gustan la verdad... ...por cierto que en la comitiva del equipo Aléser... ...también destacaba la presencia de Alejandro Navarro... ...que veía a los toros desde la barrera... ...a causa de una lesión... ...lo único que varía son un poco la dureza de la prueba... ...y los participantes... ...pero lo que es formato de la prueba y la dureza es similar... ...y la verdad que sirve de un gran entreno... ...para las carreras federadas de campeonato y... ...digamos como un mini campeonato a los chicos... ...pero bastante sufrido para entrenar y hacerte a la carrera. Bueno no sé cómo va tu lesión y si te podemos ver aquí encima de la moto algún día... ...bueno la verdad que todavía queda un poco... ...cada vez va quedando menos pero queda todavía un poco... ...y sí en cuanto me recupere pues de nuevo otra vez los entrenos... ...y si venimos y corre mis manos yo sí a mí me apunto... ...y estamos ahí con él compitiendo. En Open 2 y 4 tiempos... ...Oscar Torrado y Juan José Mato se perfilaban como los riders más rápidos... ...aunque Jairo Cao a punto estuvo de aguar en la fiesta al de MC Bikes Team... ...ambos quedaban separados por poco más de dos segundos. En Open Veteranos David Cortizo se subía a lo más alto del cajón. En las categorías más amateur... ...primera posición de Guillermo Pena en E1... ...Juan José Vieites cumplía el objetivo en E2... ...y Luis Felipe González en E3. Ya entre los senior triunfo para Arón Peral en dos tiempos... ...y Marco Rodríguez en cuatro. Entre los master dominio absoluto de Fernández Puga. La siguiente cita con la Liga Galega de Moto de Campo... ...la tendremos el próximo 19 de junio... ...en una nueva entrega de las experiencias de mototurismo en Naró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!